Frena de eso, noticias. Hemos llegado aquí una vez más, producto de todo lo que está aconteciendo en los últimos días, la liberación de un delincuente de cuello blanco, público y notorio. Se sabe que este señor no solamente le robó la arca del Estado, sino que asesinó al pueblo que se opuso a su política, a tal punto que lo llaman el carnicero de Boca del Toro, por la cantidad de gente que mató en Boca. Luego se pasó a Colón, otro poco de muertos. Entonces consideramos que esta justicia es una justicia sesgada, es una justicia que favorece el que tiene plata y condena al pobre. Desde esa situación hemos venido a la Corte Suprema de Justicia a decirle a los magistrados que basta ya de tanta sinverguesura, basta ya de vender fallos, basta ya de archivar fallos y basta ya de vender al mejor postor los fallos que llegan aquí a la Corte Suprema de Justicia. Y exigiendo también que el pueblo cierre fila para una constituyente originaria que nazca del pueblo, para el pueblo y que barra con los tres órganos putrefactos del Estado panameño. Me refiero al legislativo, al judicial y a la presidencia de la República. Esos tres órganos del Estado tienen que ser eliminados, barridos, limpiados, estilpados como un cáncer y que nazca del pueblo la constituyente originaria. Pero al que se roba una gallina o al que se roba un celular, a ese sí le hacen justicia, a ese sí lo condenan a la cárcel, pero al que roba por miles de millones, entonces esos tienen impunidad. El movimiento popular ha continuado en frenar eso, le dice basta una vez más a la actitud corrupta de maliantería, gánsteril de los magistrados y jueces del órgano judicial. A la incapacidad intencional del Ministerio Público y a los partidos tradicionales, todos en malcuerda con los poderes económicamente poderosos de este país. Llegan a arreglos para seguir en impunidad, para que sigan cometiendo actos de corrupción, de robo y saqueo a los dineros del Estado, que afecta la vida de nuestras comunidades, afecta el disfrute de la vida, el acceso a los servicios básicos, a hospitales y demás necesidades del pueblo. Aquí se roban el dinero, hacen actos ilegales y sucede lo que acaba de suceder el día viernes, con fallos totalmente injustos, injustificados, burlescos, amañados, todo tipo de epítetos le caben negativos y el pueblo tiene que manifestarse y es lo que estamos haciendo. Y seguimos insistentes que el pueblo solamente salva al pueblo y esto se manifiesta. El gobierno del poder, la jurisdicción es el pueblo autoconvocándose a una asamblea constituyente originaria para fundar la patria con una nueva constitución. Esto es la prueba de que todos los partidos tradicionales están en acuerdo con los poderes económicos y estos son los resultados. Esto no debe asombrarnos, pero sí llamarnos a elevar su nivel de conciencia para seguir en la lucha y hacer valer esa consigna de que solo el pueblo salva al pueblo. ¡A la Corte Suprema Corrupta! ¡A la U.S. Manitra Corrupta! Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias